Cuba Información En torno a la guerra en Ucrania, los medios y gobiernos occidentales nos prohíben leer otro libro que el escrito por la OTAN. Los medios rusos que durante años han sido espacio para analistas internacionales críticos han sido prohibidos por Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y otros aliados. Su señal abierta, sus canales YouTube y todas sus redes sociales, sin decisión judicial alguna. Google ha borrado de su buscador sus contenidos anteriores, su hemeroteca, para reescribir la historia como el Ministerio de la Verdad de la novela 1984. Los medios aplican una censura estricta, dejando, eso sí, algunos espacios testimoniales que justifiquen su falsa pluralidad. Liuz Ibaia, politóloga rusa, se enfrentaba a una jauría en el Canal Español 4. Al denunciar los ocho años de bombardeos ucranianos en Donbass, tuvo que escuchar que eran matices irrelevantes. Me parece un auténtico insulto que empecemos con matices irrelevantes ante una situación que es tan solamente clara, que no permite tomar blancos y negros. Es tan evidente aquí quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Precisamente por relatar la situación en Donbass, el diario francés Le Figaro censuró un reportaje de su corresponsal Annelo Bunel. El coronel español Pedro Baños decidió abandonar sus apariciones en televisión tras recibir serias amenazas. La razón, el tono neutral de sus análisis sobre el conflicto. YouTube ha censurado no solo a medios y periodistas de Rusia con millones de seguidores. También documentales como Ukrainian Fire, de Oliver Stone, realizado hace ya seis años. Twitter ha etiquetado como medios afiliados al gobierno ruso las cuentas de todo periodista que haya colaborado en algún momento con algún canal público ruso. Es la estrella amarilla con la que marcarlos profesionalmente de cara al futuro. Para la propaganda de guerra contra Rusia en la red TikTok, Joe Biden convocó a los 30 tiktokers más influyentes, dándoles un mensaje claro a difundir. El culpable de la inflación en Estados Unidos es Putin. Facebook e Instagram han levantado la prohibición de los mensajes de odio si estos son contra Rusia, permitiéndose los llamados a matar a los presidentes ruso y bielorruso y los elogios al regimiento nazi-ucaraniano Azov. Las redes permiten y jalean este odio antirruso. Políticos como el senador estadounidense Lindsey Graham han pedido en Twitter el asesinato del presidente Vladimir Putin, sin que la red les haya limitado. En medios serios, como NBC News, un reportero proponía un ataque de la OTAN a convoyes rusos, o lo que es casi lo mismo, el inicio de la Tercera Guerra Mundial. La periodista rusa que protestó en televisión contra Putin y a la que solo le han impuesto una multa es ya una estrella mundial. Pero sobre un periodista europeo, el vasco Pablo González, que lleva casi un mes encarcelado e incomunicado en Polonia, acusado de ser espía ruso por informar sobre el drama en Donbass, el silencio mediático es casi absoluto. El periódico catalán La Vanguardia realizaba una promoción comercial con el lema Stop Putin, la desinformación nos quiere divididos. Traducido, la unidad contra el único villano, Rusia, requiere aplastar toda información y opinión que contradiga la versión oficial europea. Borrando para ello, por ejemplo, los crímenes de nuestro aliado, Ucrania. El diario Español ABC eliminaba las noticias que había publicado en 2016 sobre violaciones a niños y niñas por parte del ejército de Kiev. Llaman Centro para el Mantenimiento de la Paz a una base de entrenamiento de mercenarios. Palabra, por cierto, prohibida en los medios. Son combatientes extranjeros. Así despedía la entrevista a uno de ellos una reportera española. Bueno, pues esta misma tarde él se marcha en un autobús hacia España, en un autobús que se ha preparado con refugiados ucranianos y en el que van a ir algunos de los combatientes extranjeros españoles. Este mercenario de ultraderecha regresará a su casa sin ser detenido ni interrogado, sin pasar el calvario policial y judicial que sufrieron ocho milicianos de izquierda al regreso de Donbass en 2015, tras ser etiquetados por los medios españoles como prorrusos. ¿Algún informativo ha hablado sobre Farudín Sarafmal, presentador ucraniano que en directo hizo un llamamiento a degollar a todos los niños rusos? ¿Y sobre Yenadi Druyenka, director de un hospital móvil de voluntarios que ordenó castrar a los soldados rusos por ser cucarachas? ¿Y sobre los actos de humillación pública en Ucrania a personas gitanas pintadas de verde y atadas a postes? Nada. El regimiento Azov, compuesto por neonazis, es una fuerza voluntaria de reserva de las Fuerzas Armadas de Ucrania y sus miembros, nazis, son entrevistados, como si tal cosa, por medios como la CNN. Azov ha recibido armas de gobiernos europeos como el de España, compradas con mil millones de euros del Fondo Europeo en apoyo, no se rían, ¿no?, a la paz. En el Canal Español 4, un experto daba con toda tranquilidad lecciones de cómo emplear este armamento para matar más rusos. Soy optimista, pero de una manera nada más, ¿eh?, de matar más rusos. Porque el pueblo ucraniano lo necesita para poder llegar a una buena negociación. En Portugal, un juez ha levantado al neonazi Mario Machado la obligación que tenía de presentarse quincenalmente, al haberse ofrecido a ir a Ucrania para brindar, sigan controlando la risa, ayuda humanitaria. Que el presidente Vlodomir Zelensky haya otorgado el título de héroe nacional de Ucrania a Dimitro Kotsubail, líder del grupo paramilitar Pravisekta, artífice de la masacre de los sindicatos de Odessa en 2014, en la que 46 personas fueron quemadas vivas, no lo oirán. Que el servicio secreto ucraniano ha asesinado a un miembro de su propia delegación negociadora con Moscú por traición, cosas de la guerra. En las televisiones nos muestran una exposición protesta por las niñas y niños muertos estas semanas en Ucrania. Excelente. Y la exposición en Moscú mira a los ojos del Donbass sobre los más de 150 menores asesinados por fuerzas ucranianas en estos últimos años. ¿En qué informativo ha salido? Hay que convertir un tanque ucraniano que aplasta un coche en un tanque ruso. Un misil ucraniano que derriba un bloque de viviendas en un misil ruso. Una niña de Donbass, víctima de las tropas ucranianas, en una niña de Kiev. Hay cientos de fake news parecidas. El telediario de Antena 3, el más visto en España, abrió con imágenes de una explosión en China como si fueran bombardeos de Rusia. Una carnicería titulaba en portada el diario italiano La Estampa, con la foto de civiles masacrados en un bombardeo ruso. ¿Ruso? No. La imagen era de Donetsk, Donbass, donde murieron 30 civiles por un misil ucraniano. El gobierno de Rusia asegura que no ha pedido armas a China. China lo confirma. ¿Pero qué nos cuentan los medios? Letra por letra lo que dice el gobierno de Estados Unidos. La loable solidaridad con la población refugiada de Ucrania pasa una y otra vez por un filtro de racismo clasista. Una periodista de NBC. Estos no son refugiados de Siria, son de nuestra vecina Ucrania, son cristianos, son blancos, se parecen mucho a nosotros. Un reportero de CBS. Este no es un lugar con todo respeto como Irak o Afganistán que tiene conflictos hace décadas. Este es un país relativamente civilizado y europeo. Un entrevistado por BBC. Es gente europea con ojos azules y pelo rubio que está siendo asesinada. Un testimonio en la sexta. Pero no de niño que estamos acostumbrados a ver sufrir en televisión, sino rubio con los ojos azules, eso es muy importante. Y como Guinda, un informativo de 13TV. Y no es una parodia. La situación de los refugiados, pues te lo puedes imaginar. Es que es gente como tú o como yo, he visto bolsos de Dolce y Gabbana, ropa de Louis Vuitton. O sea, gente que podría estar en Madrid perfectamente. Es gente como nosotros y vive en unas condiciones totalmente deplorables. The New York Times publicaba un mapa sobre desplazamiento de personas. Las familias ucranianas en Polonia son refugiadas. Las de Donbass en Rusia, sin embargo, son migrantes. Aunque huyan de las bombas ucranianas. Mientras la Unión Europea ha dado la orden de regularizar de manera extraordinaria a millones de personas procedentes de Ucrania, la población africana sigue siendo recibida a palos por las policías europeas. Eso quienes llegan. En el último naufragio de marzo, 44 personas morían frente a las costas canarias. La geopolítica exige no martillear nuestras conciencias con las más de 10.000 niñas y niños muertos en Yemen por misiles de Arabia Saudí, cuyo gobierno, amigo de Occidente, no recibe sanciones. Ninguna. El gran hermano también ha llegado al deporte. La afición de la Estrella Roja de Belgrado realizó una impactante protesta contra la OTAN en las gradas de su estadio, visibilizando los nombres de los países que ha bombardeado. De inmediato la reacción del periodismo europeo. Mentir sobre el supuesto carácter neo-nazi de dicha afición. En 2009, el futbolista Frédéric Canuté fue sancionado por la FIFA con 3.000 euros por mostrar una camiseta en apoyo a Palestina. En 2016, por la misma condena a Israel, por parte de su afición, la UEFA sancionó al Celtic de Glasgow. Pero ahora, hacer política en el campo y apoyar al gobierno de Ucrania es obligatorio para todos los clubes de fútbol. Dos individuos ya identificados por la Archancha mostraron su apoyo a Rusia. Banderas a favor de Rusia en San Mamés. Banderas y pancartas. La Archancha ya ha identificado a los autores. Esto decía el comentarista catalán Josep Pedrerol tratando de criminalizar a quienes portaban banderas de la República Popular de Doníes, Donbass, un pueblo masacrado durante ocho años por el ejército de Ucrania y que votó masivamente por su independencia. Pero en los medios leemos que eran pancartas a favor de la invasión rusa. El empresario ruso Román Abramovich se ha visto obligado a vender el equipo de fútbol inglés Chelsea por la presión política y mediática. Pero el Newcastle seguirá en manos de la Casa Real Saudí que lleva siete años bombardeando Yemen y ha causado allí más de 300.000 muertes. Por cierto, el 12 de marzo fueron ejecutadas en Riyadh 81 personas en un solo día. Pero la Supercopa de España seguirá celebrándose allí en Arabia Saudí que paga a la Federación Española de Fútbol 30 millones por año. Todo muy coherente. La política de chantaje a escala global hace que empresarios rusos sean sancionados no por sus decisiones, sino por las del gobierno de Rusia. Igual que sus deportistas, que no pueden competir con la bandera de su país ni en mundiales ni en olimpiadas. Nikita Majisin, piloto ruso, ha sido despedido del equipo Haas de Fórmula 1. El tenista Daniel Midyévez deberá renegar de Putin si quiere competir en Wimbledon. Y el gran maestro de ajedrez, Sergei Karjakin, ha recibido una sanción de seis meses. La Asociación Ucraniana de Fútbol ha retirado a Anatolín Timaychuk, uno de los mejores jugadores de su historia, todos sus títulos y su licencia de entrenador, debido a su silencio ante la invasión rusa. El luchador ucraniano, Maksin Rindovsky, fue torturado y ejecutado por neonazis, acusado de equidistancia en el conflicto con Rusia. ¿Algún escándalo en la prensa deportiva? La caza de brujas ha llegado también a la cultura. El ruso Valery Gergiev fue destituido como director de la Orquesta Filarmónica de Múnich. Los teatros europeos, como el Teatro Real de Madrid, están cancelando las actuaciones del ballet Bolshoi. La Orquesta Filarmónica de Cardiff, Gales, ha sacado de su repertorio las obras de Tchaikovsky. Debido a las protestas, la Universidad de Milán tuvo que dar marcha atrás a su decisión de eliminar un curso sobre Dostoyevsky. Y la de Córdoba no solo ha roto relaciones con el profesorado de Rusia, sino que amenazó con hacerlo con el de Cuba e Irán, si no rechazaban la invasión rusa. La rectora de la Universidad de Valencia llamó a la autodeportación de todo el estudiantado ruso. En Arlington, Virginia, un profesor de escuela que incluyó en una clase sobre la guerra de Ucrania el punto de vista de Rusia, fue filmado y denunciado por un alumno. Inmediatamente fue suspendido por difundir propaganda rusa. La locura no para. El nombre del cosmonauta Yuri Gagarin, primer hombre en el espacio y fallecido hace 54 años, ha sido retirado de un acto benéfico de la Spice Foundation de Estados Unidos. No pocos medios extendieron el bulo de que Rusia iba a abandonar en el espacio a un astronauta estadounidense. Algo completamente falso. Como falso fue que el traje amarillo de unos cosmonautas rusos en la Estación Espacial Internacional fuera un acto de apoyo a Ucrania. Criminal de guerra, acusan a Putin en los medios que jamás aplicaron dicho término a George Bush, José María Aznar o Tony Blair tras la invasión de Irak que provocó centenares de miles de muertes. Algún canal de televisión ha recuperado el vídeo del hoy presidente de Estados Unidos sobre los bombardeos a Yugoslavia, pues dijo exactamente esto. Fui yo quien sugirió bombardear Belgrado. Fui yo quien sugirió enviar pilotos estadounidenses para destruir todos los puentes. Era 1999. La OTAN lanzó 2.300 misiles y 14.000 bombas durante 78 días. Asesinó a más de 2.000 civiles. ¿Y qué papel jugaron los medios que hoy se engalanan con la bandera de Ucrania? Recordemos solo la portada de la revista Time. Llevando a los serbios al infierno. Un bombardeo masivo abre la puerta a la paz. Nos dicen que Putin es un tirano porque, aseguran, prohíbe manifestaciones en contra de la guerra. Zelensky acaba de prohibir la actividad de 11 partidos, casi todos de izquierda, además del comunista, que ya era ilegal. Por ser prorrusos. Todo con el aval de la Unión Europea. El gobierno de Lituania ha cancelado una donación de 400.000 vacunas anti-Covid a Bangladesh porque este gobierno se abstuvo en la votación para condenar a Rusia en la ONU. Suiza, cuya banca guardó el oro del Tercer Reich, que protege con el secreto bancario a narcotraficantes y defraudadores de todo pelaje, en un gesto ético, tras alguna que otra amenaza quizá, abandonará su neutralidad y se unirá a las sanciones económicas contra Rusia. Y para acabar, hablemos de soberanía y de libre decisión de los pueblos. España acaba de seguir el rumbo que marcó Donald Trump en relación a Marruecos. Acepta su ocupación ilegal del Sáhara y da una puñalada por la espalda al pueblo saharaui, que sigue sufriendo los bombardeos marroquíes. Exactamente igual que con el Sáhara, ni España, ni Estados Unidos, ni la Unión Europea, ni Ucrania, están dispuestas a respetar la voluntad inequívoca expresada en referéndum y cercana al 90% de la población de Crimea y Donbass. Voluntad que en los medios occidentales, convertidos en artillería ideológica de la OTAN, ni se menciona como una de las claves ineludibles para la solución del conflicto. Hoy vivimos un macartismo en estado puro, una dictadura global, frente a la que será imprescindible organizar la resistencia.